Así es, de orden, de orden, de orden, todavía estamos en reales, luego viene la cerveciana también, así es, ahora sí, vamos a la risca, a ver si tengo triste el otro, mejor, allá suelta con el siguiente escenario. Ah ya mis amigos se están entregando las ricas cervecitas, ah, para nuestra cumpleañera. Ok, tomando el micro, hola, 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 hola. Hola, 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 vamos a continuar, por supuesto, ya se vienen los regalos de fe. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Mis amigos empezaron la entrega de regalos y de la cervecita ya todo en general para poder ya comenzar a disfrutar de este bonito día de cumpleaños se despiertan de gremina ¡Amao! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ...de parte de su padrino de Matrimonio ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven para el leche! ¡Ven para el leche! una cervecita con su con su disquito discusión donde está mi pedido mi pozo gracias a los familiares a los amigos, las amistades, los hijados los compadres, los padrinos que se han dado cita pues en este bonito domingo de cumpleaños en el 50 añito de nuestra mamita Guillermina gracias de parte de toda la familia de la Cruz a Maus, de parte de sus hijos de Lesbeth, de Mayumi, de Yose están muy agradecidos con todos los amigos, los familiares que nos están acompañando hoy en este bonito domingo y para la gente que nos ha acompañado de la ceremonia de misa con los 50 años de nuestra mamita Guillermina ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Como se crea un regalo! ¡Bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Más cervecita! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por el aprecio! ¡Empezó la lluvia de cerveza! ¡En la linda tierra de Ayacucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Gracias! ¡Gracias a los familiares! ¡Gracias a los amigos, las amistades! ¡Gracias a los padrinos, a los ceijados! ¡Ah, muy bonita sorpresa de los ceijados! ¡De los mariachis! ¡Ah, de los compadres! Con las orquestas Gracias, gracias Estamos en la limpia tierra de Ayacucho Es un festejo estilo guanchus, amigos Y bonita entrega de regalos Entrega de regalos y cerveciada Vamos, bailando, bailando Dos cajitas de cerveza ¡Eso! ¡Vamos! Más cervecita para nuestra compañera Para poder disfrutar con todos los familiares Con todas las amistades que nos han acompañado en el orden o mañana En la Basílica Catedral de Ayacucho Donde se celebró una besa en los 50 añitos De nuestra mamita Guillermina Amau Villaca ¡Vamos! Ahí están los regalitos ¡Eso! ¡Que tomos! ¡Que tomos! ¡Gracias, cumpleaños ¡A MBA! ¡Gracias, gracias, familia! ¡Bienes hijos mal! ¡Gracias familia linda de Ayacucho! ¡A checo! ¡Por ser partícipes de ese bonito cumpleaños! ¡Hola! Ahí están nuestras mamitas Eso Hay más cerca Ya se vienen las torres de cerveza Felicidades, felicidades Amado Y ya se vienen las torres de cerveza Todos juntos ya para poder disfrutar De este bonito día Ya se vienen artistas en escena Son tan potentes las orquestas que nos están acompañando hoy Con la Orquesta Internacional Unión de Cuentos de Guadalajara De Ayacucho También está la Orquesta Nacional Selector Pilar Mónica De este momento De este momento La de la cerveza De la bonita obra De la bonita obra De la bonita obra De regalos Con cariño más presente Con la compañera ¡Ay, ay, ay! ¡Tres cajitas de chapeza! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡A ver! En este momento Siempre en tu corazón Siempre en los mejores eventos Para ser mi portal ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos a recibir más hermesita, más cumplimiento, más cariño de parte de los teijados! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Vamos, bailamos! ¡Son diez cajitas de cerveza para nuestra compañera! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está nuestra familia ya almorzando, mamita aprovecho, aprovecho, aprovecho con todos, disfrutan de rico almuerzo, aprovecho papito, aprovecho, ahí está, están disfrutando de riquísimo almuerzo, aprovecho los amigos. Aprovecho mis amigos, gracias, 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 hola, disfrutáis el almuerzo, bla, 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 ahí está la linda familia ya disfrutando de los almuerzos, aprovecho, aprovecho amigos, ahí está. Aprovecho mamita, aprovecho, disfruta de rico almuerzo, ahí, ahí, vamos, vamos a otra mesita. ¡Ay, ay, ay! Aprovecho. ¡Eso! ¡Aprovecho, aprovecho, disfruta de rico almuerzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aprovecho, aprovecho, aprovecho! ¡Aprecho, aprovecho, aprovecho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Así, mis amigos festejamos este bonito cumpleaños ¡Muchas felicidades mamita! ¡Miguerrina! Ahí está bailando con White Dust ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ese pasito, ese pasito ¡Vamos! ¡Muchas felicidades mamita! ¡Muchas felicidades mamita! ¡No! ¡Muchas felicidades mamita! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel Inicio de la Cruz! ¡Jurico, igual 보시면 azar Para, 100, total! ¡Hola, profesora de Isuandoncha! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Isuandoncha Chile! ¡Ay, ay, ay, mis amigos, ah! ¡Cómo va a la belleza! ¡Y el único filial de estado de Francia! ¡Isuandoncha, José Guillermo, los regalos, al Chachelle! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas de rena! ¡Vamos! ¡Miramos acá! ¡Unita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Unita más! 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 para las cámaras de filmaciones A1 Diosdicio y su esposa Marieta Diermira y con el disco de baile de la barriera muchas gracias gracias esa parejita excelente baile Marieta Norteña la plaza principal de Chiclayo Trujillo sigue llegando más cervecitos más cervecitas todas esas cervezas tenemos que acabar hoy día mis amigos acá no hay cerveza para llevar lo tenemos que tomar acá junto con la cubañera en Piso Arcancha cada evento cada fiesta patronal ya viene su fiesta patronal el 28-29 de julio aquí hay hoy en el Viz Patrio en el Vía de la Interpretencia Nacional claro que así que su Arcancha allá vamos allá vamos con toda la bobina linda por ahí está la bobina con piso por ahí está la bobina de la Cruz arriba la bobina de la Cruz adelante, adelante avanza, avanza Alejandro Sauti y todos los integrantes y vamos con la orquesta unión de la bobina unión de la bobina y 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 unión de la bobina los mamachos los padrinos ahí acá los aijados los sobrinos los nietos con la bobina las así va a amistad por la bobina la bobina y por la bobina el el après él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Unita, va! ¡Unita, va! ¡Vamos, Diosdicio! ¡Vamos! ¡Vamos, Diosdista! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos! Ya se viene la otra orquesta para poder seguir bailando y disfrutando de la música. Llegando más familia, más amigos, con su cariño, la reja de cervecita con los regalos. Muchas gracias, gracias a todos por compartir este día tan especial para nuestra mamita Guillermina. ¡Vamos, más cervecita! ¡Gracias! ¡Hola, nena! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sí, bueno, acá llegando al cumpleaños, de parte de la familia, y nada, bendiciones y muchas felicidades por su cumpleaños, que siga adotando. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Mamita, ¿una palabrita para nuestra compañera? Por su día de 50 años, una sorpresa pequeña, eso será mucho, tengo muchas gracias. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno mis amigos, así de esta manera estamos celebrando este bonito cumpleaños de nuestra mamita Guillermina. Ya se viene, ya se viene la Orquesta Nacional Selecta Folclórica de Huanta Ayacucho. ¡Gracias! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Vamos chicas! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora sí bailamos! ¡Ahora sí gozamos! ¡Hola, hola, hola mis amigos! ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Grandes invitados! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos chicos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Vamos, caballosita! ¡Mirá con los lomos! ¡Mirá con los lomos! ¡Mirá con los lomos! ¡Los lomos bailamos! ¡Los lomos bailamos! ¡Los lomos peligrosos! ¡Arrúbalos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, bailamos! ¡Eso! 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 ¡Eso es Parana! ¡Un domingo! ¡Eso es rico! ¡Masino! ¡No hay una! ¡Vamos chicas! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos esa vueltecita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y salieron las parejitas a bailar! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Ahora! ¡Bailamos! Haciendo un cachito, así, sí, sí Oye, chico Vamos, hacha pasito, chico Como yo estoy en el aire Quiero que me pasara en un reino En el aire Le borramos a la gana Hoy nunca chico Vamos, bailamos Ahí, ahora, ahora, ahora Vamos, bailamos Yo un hijo que me haces hoy Se me haces hoy con una Y en una, voy a la gana En sus cincuenta años Eso Escucha, escucha Ay, 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 vamos Esto, esto Cante, tante, tante Bienvenida a las segundas chicas A las revolucionas Vamos, chicas Vamos, bailamos Vamos, bailamos Bailamos Ahí, ahí, ahí Ey, 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 ey Así, 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 sí, 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 sí Fernández, el número 5 5, 20 años Cuanta cerveza Gozo Más atento Así bailamos, así gozamos ya Este bonito cincuenta años Están bien Ocho, chico Chico En la orquesta nacional Selecta folclórica de Huanta y Acucho Vamos 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 Seguimos con Llorida Bronco Amorosa y Sualcanza Los Llorida y Sualcanza están escogiendo Seguimos con Llorida Con Llorida y Llorida Para su pieza patrón En Llorida y Julio ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Y a mí me rompe la marca ¡Así es la vida! Y a mí me rompe la marca ¡Ruque Azul! ¡No, no! ¡Y a mí! Por el mundo de la familia ¡Vamos, chicas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, 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 Y esto, en las manos de todo el mundo, con mano de pezón, recetando a lo grande. Ahí va, ahí. Maravillia Colos Maravillia Colos Con cariño Un poquito con Panamai Tierra de los nuevos Como los chicos Porque los recién Los recitales de las calles Maravillia Colos Maravillia Colos Maravillia Podcast Maravillia 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 ¡Gracias! 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 ¡Las filtraciones! ¡Agu… uno! ¡Eso! ¡Gracias de Perú! ¡Son la centro de Perú! ¡Y arriba arriba, mi tibia, mi tibia, mi tibia, con la empresa! ¡La familia Dillenta, dos tibia, la familia M. Y siempre con el mejor acompañamiento de la Orquesta Nacional Unión Juventud Huenta y Acucho Y para nuestros príncipes ¿Dónde está Guillermina? Al centro de baile, por favor Que venga el chuto, el chuto Madrina Guillermina, con cariño para ti, padrino Dionisio de la Cruz Para Lisbeth, con cariño, para sus queridos hijos, para Joseph Muchísimas gracias, a ver Ruth, te presento a Chuto enamorado Chutito Te saludo, pero no te enamoras, Chuto Así es, compórtate Chuto Para mis amigos de la Adripación Cultural Turantera Señor de Uruguay, con bastante cariño A ver queridos amigos, ¿dónde está Guillermina? Arriba la mano ¿Dónde está Guillermina? Madrina Linda, buenas tardes A ver, vamos a hacer transura con Guillermina ¡Jijé! 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 ¡Que salve almas! Que vida y que beba, síganos Salud, salud Y esto recién comienza Y estamos en vivo y en directo Desde su página oficial de Facebook, transmisión en vivo Filmaciones a uno Desde Ayacucho, Perú Ay, ay, ay ¿Está bien, Perú y el mundo? No te pongas nervioso Filmaciones a uno Vamos a ver 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 Si eres trago ¡Gracias! 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 que tenga esta luna ¡Ay, la fielza! Ahí está la comadera con su champelón y Mauricio de la Cruz con la ojos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Guillermina! Con su adorada esposa Que hoy cumple 50 años Amiria Guillermina ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, bailamos con todos los invitados ¡Nos vemos, Guillermina Carlos! Nuestra artista La familia de la Cruz ¡Amiria Amado! ¡Delitando los durazos de los amigas! ¡Amiria Guillermina también! ¡La familia Gamboa! ¡Festejando los 50 añitos de la mamita Guillermina! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya arriba viene! ¡Así! ¡Ahora! ¡Se cansaron! Yo quiero saber si se cansaron, más o menos, ¿no? ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Taholos! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Gracias! 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 ¡5.000 listas! ¡Aponteóxico! ¡Y vamos para la masa! ¡Vamos para las... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a compartir con los invitados! ¡Vamos a seguir bailando! ¡With todos los amigos, todas las amistades! ¡Que han venido a acompañarnos hoy! ¡En este bonito domingo! ¡Felicidades! getmita Guillermina! ¡Ahí está! ¡Ah! Compartiendo con los amistades! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos bienvenidos! ¡Ahí está nuestro amigo! ¡Vamos a compartir este bonito... ¡Un 50 añito de nuestro... ¡Salud a la compañera! ¡Ya vamos a tomar! ¡Bienvenidos a todos ustedes! ¡Bienvenido a todos! ¿Cómo están, amistad? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Ya estamos reunidos? ¡Ahora sí! ¡Adiós los ortenos! ¡Ay, ay, ay! Ya venimos para las entrevistas a los familiares. Ah, para la gente que nos está acompañando acá en este bonito local de recepciones. Ya vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar la rica cervecita. También con todos nuestros grandes amigos en Ayacucho. ¡Bailamos! ¡No! 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 ¡Vamos, Mara! 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 ¡Viva el Santo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Ven a irle dando más familia a los amigos para compartir conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven a estar muy bonitos! ¡50 añitos! ¡Vamos para la foto! ¡Ponte, ponte para la foto! ¡Chicos! Los chicas, ¿verdad? 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 ¡Verdad! 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 Gracias por estar acá con nosotros Y poder disfrutar juntos de estos 50 añitos De nuestra mamita Guillermina Ya estamos todos los familiares Tomen la cervecita Vamos Sírvete, sírvete, sírvete lleno Vamos a ver cómo se toman Ayacucho Vamos a ver cómo se toman Ayacucho Será igual cómo se toman en Huancayo Será igual o será mejor Ay, ay, ay ¡Vamos! 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 ¡Unita más! ¡Vamos! 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 ¡Ara! ¡Ara! ¡Eso! ¡Sin batallero! ¡Sin batallero, sin batallero, sin batallero! ¡Báltalo, báltalo, báltalo! ¡Alla, allá! ¡Ara, ahora! ¡Báltalo, báltalo! ¡Eso, bailamos! ¡Eso! ¡Ara! ¡Vamos! ¡Báltalo, báltalo, báltalo, báltalo! ¡Báltalo, báltalo, báltalo, báltalo! ¡Báltalo, báltalo, báltalo, báltalo! ¡Alla, allá! ¡Ahí están nuestros familiares, nuestros amigos! ¡Vamos a compartir y a bailar con todos ellos! ¡Ara! ¡Eso! ¡Vamos! Ahora, eso, sale Písale, písale, písale Ahora Vamos, ese pasito, ese pasito Eso Vamos a la cervecita Salud, salud, salen todos sus pasitos Para hacer un saludo Salud con todos ustedes Gracias, gracias por estar acá Compartiendo con nosotros De este bonito 50 años El día de nuestra mamita aquí termina Salud, salud, salud con todos Salud, salud, ahí están las papitas